Pero Simón, Simón, Simón Yo estaba con mi amorcito Amorcito que quería Haciendo cositas contas Cositas que no debía Oímos pasos y voces Pues su padre estaba afuera Mi edad salió corriendo No me escondí en la bañera El padre estaba inocente De lo que estaba pasando Mi negra estaba asustada Mi negra estaba asustada Y yo me estaba mojando No me escondí en la bañera Pedro Simón ¡Qué vacilón! Pedro Simón Salte de la bañera Me llamo Pedro Simón Soy el hijo de mamá Y por ese vacilón Por poco me llevo una bofeta Pedro Simón ¡Qué vacilón! Pedro Simón Salte de la bañera Ahora me estoy mojando Aquí metido en la bañera No sabe lo que daría Fuera está yo con mi negra Pedro Simón ¡Qué vacilón! Pedro Simón Salte de la bañera ¡Qué Dios me he metido yo! Dios mío, ayúdame Mostra lo que voy a hacer ¡Ay! ¡Uy! 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 Pedro Simón Pedro Simón ¡Qué vacilón! Pedro Simón Salte de la bañera Ahora yo estoy pensando Y no sé lo que me espera Si el padre de mi jeba Me coge en esta bañera Pedro Simón ¡Qué vacilón! Pedro Simón Salte de la bañera Cuando salga de la bañera Me cogerá con la tijera Oye mamacita Yo voy a correr, correr, correr Pedro Simón ¡Qué vacilón! Pedro Simón Salte de la bañera Pedro Simón Salte de la bañera